La tierra que da la caña, que da el tabaco, que da el café La tierra que da la rumba y la guaracha la da también La tierra de la alegría y la dulzura para bailar Quisiera verte de nuevo, tierra querida para gozar Quisiera fumar tabaco después de tomar café Quisiera bailar un mango y gozarlo como es Después de tanta alegría siento tristeza al recordar Estoy lejos de mi tierra y estoy cantando por no llorar Azúcar, mambo, tabaco y café Azúcar, mambo, tabaco y café Azúcar, mambo, tabaco y café Tabaco, habanero, mira Y todo eso para hacer el amor Azúcar, mambo, tabaco y café Azúcar, mambo, tabaco y café Para sentirse sabrosa y bailarlo como es Azúcar, mambo, tabaco y café Visita mi tierra ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Enrique! Ay, cuando amanece, cortan los gallos, y ya me cuerdan el cafecito pa' saborearlo, ay. Y monto mi caballo, compay, y prendo mi tabaco, caray, le doy un beso a mi negra bella, y me vuelvo al campo a laborar. Y monto mi caballo, compay, y prendo mi tabaco, caray, le doy un beso a mi negra bella, y me vuelvo al campo a laborar. Y su carmambo se produce allá en mi tierra, y en la medida de Venezuela, pero que bueno todito, vamos a ver, ven, 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 ven. Y monto mi caballo, compay, y prendo mi tabaco, caray, le doy un beso a mi negra bella, y me vuelvo al campo a laborar.